Música Le llamaban Panchete. Le querían dar caza. Lo que no sabían es que habían jodido al mexicano equivocado. ¡Panchele! Una historia de compañerismo, amor, violencia y puta Con la música de Juancho el Mariachi Llega la historia del héroe mexicano más grande de todos los tiempos Panchete Calificada X No te pierdas próximamente el estreno de Panchete en la prehistoria Hola, me llamo Borat, reportero número uno de Kazastán Me gusta sexo, es bueno Estoy aquí para presentarles parodia de película de judíos que mueren Mola ¿Conoceis la Macarena de los del Río? Claro tío, la que ha sido más famosa de los últimos 20 años A ver el puto bisclito Pues va sobre una siesa en la cama Se ve que no se movía, por eso te dice dar a tu cuerpo a la idea Macarena ¿Qué me estás contando tío? Sí tío, como te lo estoy diciendo Macho, no tienes ni puta idea Va un tío que le dice a una tía que está con él en la discoteca Que baile un poco mejor, ya está Yo pienso que se follaban todos en la mili ¿Te callas? Bueno, voy a echar un borrelo Voy a pagar la cuesta y vosotros ponéis las propinas Mi propina ¿Y tú? ¿Por qué no pones? No, no creo en eso ¿No crees? ¿Por qué no pones? A ver, tú cuando te follas a la puta le dejas propina No, le pagas lo que le debes y ya está Jodido gata Es lo que pienso Bueno, nos vamos ¿Quién no ha puesto propina? El señor Fusión ¿Y por qué no ha puesto propina? Porque no creen eso ¿Y por qué no creen eso tío mierda? No se lo pones Pues paga porque yo he puesto el dinero de la comida Bueno, pago porque has pagado tú Pero normalmente no se lo paga Me ayuda a que no pongas propina Yo he pagado del almuerzo para que tú pagas Aquí Europa FM y el Supersonido de los 90 Hoy, especial Supersonido de los 70 ¡Gracias! 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 de puta, vamos, me han pegado un tiro, ahora seguro que me muero, vamos, tranquilo, tranquilo, ¿estás bien? No, normal, te han pegado un tiro, no es por eso cabrón, me estás clavando de los rodillas en los cojones. Lo siento. ¿Nos han tendido una trampa o qué? Hostia, mandarino está muerto. No está muerto, se ha desmayado por el dolor. Tío, nos han tendido una puta trampa, ¿por qué estaban todos los policías ya esperándonos? ¿Por qué la camarera tenía un arma y ha disparado a mandarino? Esto me está tocando los cojones. Es verdad. Vamos a refrescar mi mundo. ¿Dónde está el puto hacia aquí? Tiene que estar por aquí. ¿Y un perro? ¿Me he pasado un filtro? Dame el hombre. Tío, ¿qué opinas de lo del señor Foskey? Creo que no es un profesional, tío. Ha cogido y se ha llegado a tiro ahí en medio del temple. Es lo que tiene el miedo. Pero sí, no sé en qué cojones estaba pensando Tonetti en meter a ese psicópata en el grupo. Yo tampoco, tío. Te juro que me lo hubiera cargado, tío. Mira, tío, yo paso del tema. Yo me voy a ir de aquí, me tiro un par de días en el churras, tranquilamente, y cuando se calmen un poco las cosas vuelvo. Pero espera, ¿cómo la vamos a dejar aquí? ¿Se está mal herido? Mira, tío, si Vivi o muere, me la suda. Hay gente sin suerte y hay gente con ella. ¿Por qué coño me coges, tío? ¡Ojo de grandísima puta! ¿Qué coño haces, tío? Yo no he buscado este puto problema, lo has buscado tú. Si quieres mirar a alguien mal, búscate un espejo. Te has puesto muy cariño, señor, en el aseo. Casi me dices tu nombre. Deberían tener más cuidado con esas cosas. Venga, dejad de hacer el indio, os acabaréis haciendo daño. El señor Fosky. Me has hecho polvo, tío. ¿Me siento? ¿Dónde estabas, tío? Creíamos que estabas muerto. Habla, gilipollas, que tenemos cosas pendientes. ¿Quieres hablar de una puta vez? ¿Vas a ladrar todo el día, perrito, o vas a mordir? Perdona, ¿qué has dicho? He dicho si vas a ladrar todo el día, perrito, o vas a morder. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Basta ya! Parecéis putos romanos trabajando. ¿Habéis trabajado con los romanos? Estad todo el día jugando porra y bebiendo litros. Joder, comportad como unos putos profesionales. Estábamos discutiendo sobre si alguien nos ha atendido una puta trampa. Me has hecho polvo, tío. Corazón me late tan deprisa en tu lugar de no estaría. ¿Vos toquen fans de Guerrilla? Yo también. Tengo una sorpresa para vosotros. Va a gustar, sí. Venga, vamos. La puta sorpresa. Hostia puta. Puede que aquí el camarero nos resuelva un par de dudas. ¡Ven, puta que hijo puta! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el Capitán Bigastro! El azote de inmigrantes, rojeras y hipsters. Capitán Bigastro, Capitán Bigastro. Un inmigrante ha intentado entrar a mi casa y me ha golpeado el puño con la boca. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Todo quería venderle a una emperadora! ¡Ahhh! Mírelo como lo ha dejado Capitán Bigastro. Con que sí, ¿eh? ¡Ahhh! 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 Muchas gracias Capitán Bigastro. Y recordad niños, de mayor no madrinéis. ¡Ahhh! 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 Pueblo de fronteras, entre Castilla y el Reino. Bañado por el Tajo Segura, es la tierra que yo quiero. No llores por mi, jineta. Mi alma está contigo. No llores por mi, jineta. Mi alma está contigo. ¡Ahhh! ¡Ay, mi jineta! Va Capitán, me cago en la puta. ¡Ahhh! ¿Vas a decir que sabes de lo de la trampa? ¡Oh! 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 ¡Pobre! ¿Qué coño pasa aquí? Estamos pegando en el camarero para ver que sabe de lo de la trampa. ¿Qué trampa? ¿Qué puta trampa? Si Mandarino está muerto. Mandarino no está muerto. Está descansando. ¿Podría alguien decirme, por ser yo, dónde coño está el botín? Lo tengo yo. Lo he escondido por si este sitio se llenaba de polis. Venga, pues tú y tú. Vámonos. Tú, Osquito, védate vigilando a estos dos. No pienso dejar a ese psicópata a cargo de nadie. ¿Has visto que tengo que aguantar, Mario? Me trae aquí. Me insulta. Me llama hijo de puta. Bla, bla, bla. Sí, bla, bla, bla. Él es el puto culpable de la masacre del temple. Díselo. Se volvió loco en el temple, pero se tomó un valium y ahora está bien. Venga, me la suda. Tú y tú. Vámonos. Tú, vigila esos dos. Me parece que ha marcado en doble fila, tío. No sé nada. Déjame tranquilo. Escúchame. Me importa una puta mierda lo que sepa Rosetta. Te va a torturar igualmente. No. No. ¿Has escuchado Europa FM y el supersonido de los noventa? No. 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 No, 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 no. Por favor, no. ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? Toma, juegue. Gracias. ¿Qué coño? No te pongas así que yo también me he asustado. ¿Te queda algo de negra? Vamos a hacer unos peines. Probadlo que le he echado picante con ganas. No, creo. No. ¡Mátame, que me pica mucho! ¡Mátame, que me pica mucho! ¿Te queda algo de negra? ¿Te queda? ¿Te queda algo de negra? Eso se dice antiporfónica, ¿verdad? Porque las llenas son movidas ¿No corre un puto paulo, tío? No ¿Qué coño pasa el vídeo? Nos han vendido una trampa ¿Qué trampa? Coño, ¿un mandalino está muerto? No, está muerto, está... Desmayado ¡Está alcanzando! No, 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 no No, 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 no ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Puede alguien por...? ¿Puede alguien decirme, por ser yo, qué coño está...? ¿Dónde está el botín? ¿Qué coño está pasando aquí? Bueno, dejad vuestras putas mierdas Ahora, a partir de ahora, os voy a decir vuestro nombre Señor Lechoso Señor Fosky Señor Mandarillo Señor Fusio ¿Por qué yo el señor Fusia? Por jodido maricón Señor Fusia, no sé, podría ser el señor Lilo Yo prefiero ser el señor Lilo Ya tengo el señor Lilo para otro trabajo ¿Tiene dos formas para hacer las cosas? ¿La mía o a la puta calle? No, no, vale, vale Seré el Fusia, tranquilo Venga, al trabajo Hostia, un poquito está muerto ¿Qué ha pasado? Se volvió loco Intentó matarme y mató al policía Tú eres el puto soplón ¿Pero qué dicen Mario? Él no ha sido Es el puto soplón Toneto Te conozco desde hace mucho tiempo No la cague ahora Tengo que confesarte una cosa Soy el puto soplón, tío Soy el puto soplón ¡Politea! ¡Suelta esas tijeras! En certos Now let me get this straight Put the lime in the coconut ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!